Hoy decí decirte por esa puerta, sin explicaciones y por tu cuenta Tomando de excusas, interrogancias, que tú misma sabes la respuesta Huyéndole al problema, antes de que explote, te crees que no me di cuenta Mi amor por ti, forma sincero, ahora para mí tú estás muerta Hoy que he descubierto el misterio que escondía Que el error que pasó va a ser mafo Yo que te lo daba Y a ti te buscaba Y ahora yo lloro Tú me traicionaste, amor Sé que yo te olvidaré, a pesar de que te amé Te amé, te amé, tanto que te amé Sé que yo te olvidaré, a pesar de que te amé No te creí capaz de poder traicionarme así Yeah, baby Me llamaste? Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco, estoy desacatado Bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy desacatado Bebiendo por ella Ya la mandí a buscar Sírvame otra botella Ya la mandí a buscar, ay Dios Sírvame otra botella ¿Tú eres que sabe? ¿Cuál es el nombre? ¡Gracias! 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 Gracias.